¡Suscríbete al canal! Pero cuando no estás convencido de eso, ni tú, ni tus seguidores, la cosa asume otros matices. Cada persona escoge su plan pijama a su manera. A unos no les queda mucho que hacer. No, lo que hacen es meter las narices todo el tiempo después de haberse cansado de conferenciar, de cobrar, de alentar o desalentar, según sea el caso. Este es el presidente Obama, poco después de salir de la Casa Blanca. Se le ve en la playa con esa certeza de que en la mar la vida es más sabrosa. ¡Qué bien! Este que van a ver ahora es George W. Bush, fuera de la playa. No, no, él no está en la playa, él está entre lienzos. Es un hombre dedicado a la pintura y no de brocha gorda en su mundo. El mundo que se ha inventado después de salir de la Casa Blanca. Este, este es Donald Trump. Para él no hay retirada posible. Su vida es un escenario. Así regresa un hombre que no cree que irse de algunos lugares también es cuidarse. Tampoco cree que alejarse de alguna gente también es protegerse. No, 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 no. Muy por el contrario. Así reaparece Trump después de un mes de ausencia. Hola, CPAC. ¿Me faltan todavía? ¿Me faltan todavía? En su primera presentación pública desde que dejó la presidencia, Donald Trump llamó a la unidad en el Partido Republicano durante un foro político conservador en Orlando, incluso mientras reafirmaba que no fue derrotado en las urnas en 2020 y asegurando que no se propone crear un nuevo partido. Trump utilizó su discurso en la Conferencia Conservadora de Acción Política, CPAC por sus siglas en inglés, CPAC. Y allí fue recibido como un héroe, fue recibido para, entre otras cosas, arremeter contra su sucesor, Joe Biden, y consolidar su estatus como líder indiscutible del Partido Republicano. ¿Ya lo vieron ustedes? Ya me extrañan, preguntó el exmandatario al subir al escenario y luego recalcó diciendo, estoy aquí ante ustedes para declarar que el increíble viaje que iniciamos juntos está lejos de haber terminado. A buen entendedor, con pocas palabras basta. A pesar de que Trump ha tanteado la idea de crear un nuevo partido, se comprometió a seguir formando parte del que llamó nuestro querido partido. Así lo asegura, evidencia, Donald Trump. La conferencia realizada este fin de semana pasado en Orlando y no en los suburbios de Washington debido a las restricciones relacionadas con el COVID-19, ha sido un homenaje a Trump y al trompismo, incluso con una estatua dorada en su honor. Los conferencistas, entre ellos, varios aspirantes ya a las elecciones en el 2024, argumentaron que el partido debe acoger al exmandatario y a sus simpatizantes. Trump recalcó que él, lo dijo en este evento, perdió las elecciones de noviembre solo porque el proceso fue manipulado. Él persiste en esa idea que la defiende hasta el final. Aunque estas afirmaciones, ya sabemos, han sido rechazadas por jueces, por funcionarios estatales y hasta por miembros del gobierno. Quiero que vean, este es el momento en el que el propio Trump explica ¿Qué cosa es ser trompista? Evidencia, por favor. I didn't come up with it. Its pamięta esraine. It means low taxes and eliminating job killing regulations, Trumpism. It means strong borders, it means no riots in the streets, it means law enforcement. It means very strong protection for the Second Amendment and the right to keep and bear arms. ¡Ay! It means support for the forgotten men and women who have been taken advantage of for so many years and they were doing great. And it means a strong military. And of course, we respect our great American flag. Más claro, ni el agua. Por cierto, un sondeo anual acotan que sin metodología científica, practicado a poco más de mil asistentes que realiza esta conferencia, reveló que el 97% aprueba la labor de Trump como presidente. Los resultados fueron mucho menos contundentes quizás a la pregunta de si debería postularse de nuevo. Pero bueno, el 68% dijo allí mismo que sí. Para Trump es hoy una preocupación el adoctrinamiento del que en su juicio está siendo víctima la juventud en los Estados Unidos en detrimento del futuro del país. Así lo dijo. We love you! 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 I hate to say it. Am I a politician? I don't know. Maybe I'm a politician. I hate to admit it, but that's really, it's an honor that you would say it. We believe in patriotic education and strongly oppose the radical indoctrination of America's youth. We embrace free thought. We stand up to political correctness and we reject left wing lunacy and in particular we reject cancel culture. Aunque de manera extraoficial se miren estas cifras que he estado compartiendo con ustedes, quizás inexactas, pero data al fin, hay que entender lo siguiente. Si las primarias de 2024 se llevaran a cabo ahora y Trump estuviera en la contienda, más del 55% dijo que votaría por él. Pero hay más sorpresas, seguido de Trump en cuanto a popularidad como parte de las supuestas primarias y en las filas del partido republicano, el número dos hoy. Y ahora es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 21% de aprobación. Miren esto, en caso de que Trump dijera hoy, yo no participo, yo me hago un lado, entonces DeSantis tuvo un respaldo de un 43%, seguido por la gobernadora de Dakota del Sur, Christy Noem, con un 8%, es abismal la distancia. Y un 7% que tiene hoy el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, y el senador por Texas, Ted Cruz. Evidentemente le ha hecho daño a Ted Cruz en gran medida el viajecito a Cancún. Pero la integridad de las elecciones sigue siendo un problema a discutir. Y este problema se aplaza. ¿Por qué? Porque esto se pospone en los años no electorales. La gente se olvida de esto en los años que no hay elecciones. Y luego tropieza con esto cuando vuelven las elecciones. A este tema se refirió igualmente Donald Trump. This election was rigged, and the Supreme Court and other courts didn't want to do anything about it. We need election integrity and election reform immediately. Republicans should be the party of honest elections that can give everyone confidence in the future of our country. Without honest elections, who has confidence? Who has confidence? With your help, we will take back the House. We will win the Senate. And then, a Republican President will make a triumphant return to the White House. Es sumamente inusual que expresidentes estadounidenses critiquen públicamente a sus sucesores tan poco tiempo después de dejar la Casa Blanca. Por lo general, los exmandatarios se alejan de la vida pública, al menos durante un rato. Pero bueno, ya ustedes saben, es Donald Trump, nada es igual al resto. Trump no ha llevado el mismo proceso. Arremetió fuertemente contra lo que consideró un primer mes de fracasos del nuevo gobierno, incluyendo la postura de Biden en materia migratoria y fronteriza. Y bueno, la crisis energética puesta a prueba con la tormenta invernal en Texas. Aquí habla de energía, evidencia, Donald Trump. Joe Biden ha tenido el primer mes más desastreo del primer mes de cualquier presidente en la historia moderna, eso es verdad. Already, the Biden administration has proven that they are anti-jobs, anti-family, anti-borders, anti-energy, anti-women, and anti-science. In just one short month, we have gone from America first to America last. You think about it, right? America last. There is no better example than the new and horrible crisis on our southern border. We did such a good job. It was all worked. Nobody's ever seen anything like we did. And now he wants it all to go to hell. When I left office just six weeks ago, we had created the most secure border in U.S. history. Hemos compartido todos estos momentos de Trump, no porque sea última hora, sino porque hemos escuchado hablar de ellos sin que dejen al hombre hablar, como ha venido ocurriendo desde hace meses. Entonces, eso es normal. Y bueno, de paso, después de hablar de respuestas energéticas, te recuerdo el precio de la gasolina, para que no se te olvide. Así anda, miren bien, miren los resultados. Que es tenebroso, como sube, 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 que te sube. Que no se te olvide ese dato, porque todos los días sube más. Claro, que para todo esto hay una respuesta impetuosa, Viril, fuerte, lo que necesita el país. Aquí está Biden, evidencia. Miren ustedes. Vamos a verlo de nuevo, por favor. Texas, discúlpenme, ¿qué estoy haciendo aquí? Me da mucha pena. Vergüenza ajena. Sería cruel mofarse de esto. Lo justo es cuestionar a quienes han permitido que esto suceda. Esto ya se sabe. La debacle está al doblar la esquina. Amanecerá y veremos.